Arriba a todo el mundo, mi gente que ya llevo los rumberos Tu sofocador soy yo Sofócate Tu sofocador soy yo Llevo lo que te gusta mami Tu sofocador soy yo Tu sofocador soy yo Y nadie más que yo Tu sofocador soy yo Atiéndeme Escucha Es que yo soy el que aquí te va a matar Yo te lo juro que te voy a sofocar Yo soy el que sube tu temperatura Pa' que muevas la cintura y tengas felicidad Es que yo soy yo original Tu sentimiento no se puede comparar Yo soy de aquí, yo soy de aquí Porque mi música no se puede comparar No se puede comparar Arriba a todo el mundo, mi gente que ya llevo los rumberos Tu sofocador soy yo Tu sofocador soy yo Ahora llegó la hora de cantarle a los rumberos Tu sofocador soy yo Ven para que bailes y no vaciles muchachita, pero que rico se formó Tu sofocador soy yo Tu sofocador soy yo Pa'lante, pa'lante Vengo, vengo sofocante y no hay quien me aguante Tu sofocador soy yo Se acabó la mentira, se acabó el invento Llegó mi conga caballero Tu sofocador soy yo Y agárrate que viene el tombo Ya Oye, 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 venimos con la tonta a cerrar Y sigue con la rumba Sigue con la rumba y tú verás Que lo bueno llega Y lo malo se va para caer Que se vaya, que se vaya, que se vaya la mala muchacha Que ahora vengo con mi conga positiva Y no hay más nada Sigue con la rumba y tú verás Que lo bueno llega Y lo malo se va para caer Ahora sí mi rumba se fue para caer Como es con este ritmo diferente Para que goce mi gente Sigue con la rumba y tú verás Que lo bueno llega Y lo malo se va para caer Déjala, 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 déjala Oye, que lo malo se vaya, mami Oye, lo malo se vaya, mami Oye, lo malo se vaya, mami Mira, ponte a vacilar ahora Oye, déjala, bobería, nada más Oye, la mentira y la maldad Oye, Giovanni, vamos a descargar Para la calle ¿Dónde? ¿Para dónde se va mi rumba? Para la calle Llámala, llámala, llámala Lléjala Para la calle Aratiéndeme Para la calle Para la calle ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para la calle Para la calle Alé, 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 alé Alé, alé, alé Alé, alé, alé